Su Chevrolet se ve original y anda bien Mirvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos Su Chevrolet se ve original y anda bien Cerro Largo y G Mirvic Repuestos 2-901-16-75 Tenemos vía Zoom, cosa que mucho agradecemos, el querido Eduardo Cebedo, un gran amigo, tipo que quiero mucho Y tipo que ha tenido una trayectoria muy importante Está claro como futbolista, también como entrenador Pero en un momento determinado, con la presencia de Omar Borràs en la selección nacional Veníamos de un proceso duro, Argentina 78 sin Mundial Luego de una situación muy dura en Alemania cuando no habíamos pasado la fase de grupos Y cuando en algunos partidos, por ejemplo contra Holanda, ni siquiera habíamos pasado la mitad de la cancha En Argentina, muy cerquita, la vecina orilla, y lo tuvimos que mirar de afuera En España 82 nos pasó lo mismo Y después nos revitalizamos Y generó mucha ilusión esa selección Pensando en la Copa del Mundo de México 86 Que la termina ganando justamente la selección argentina en aquel momento Con Maradona brillando de la mejor manera Y en aquel momento se generaron muchas controversias periodísticas Incluso yo recuerdo a mi papá laburando en aquellos años Los que eran pro Borràs, los que estaban en contra de Borràs Pero sí, si hubo algo que Borràs le devolvió a la selección Esas ganas de los jugadores y de la gente de acompañar a la selección Que se había perdido unos años atrás por lo que estábamos explicando ¿Cómo andás Eduardo? Un gusto saludarte, gracias por este rato Gracias Pillo, un gusto enorme de hablar contigo Pillo, un gusto enorme Bueno, acá estamos Sí, ante la muerte del profesor Borràs Un gran ser humano, una gran persona Un tipo Así como lo veían Era, o sea De enfrentar las situaciones Bancó momentos muy difíciles Y agarró una selección En el año 82 Después de no ir a Al Mundial de España Que fue un golpe durísimo Porque Uruguay venía a ganar el Mundialito Exacto Y entonces para todos era favorito Uruguay en todo Y bueno, se jugó contra Perú y Ecuador Perú y Colombia Y Uruguay queda afuera Y bueno, después venía como una catástrofe para Uruguay Porque ya no había ido el 78 y el 82 Y hubo un cambio de todo Y ahí era difícil agarrar la selección Ahí era La selección por ahí te quemaba O sea, te podía quemar O sea Y bueno, Borràs agarró en el 82 Y hizo una selección totalmente diferente Citó a todos los jóvenes Éramos Toda la camada aquella de los juveniles Que yo no había estado en juveniles Pero Por un tema de edad Del mes Y ahí se armó todo Para ir a la India A la Copa Nerú Cierto Y ahí empezó un proceso de De cuatro años Que Fue una de las selecciones que más jugó Pero a comparación de ahora Era una eliminatoria de cuatro partidos No era una eliminatoria de 18 partidos No había la cantidad de De fecha FIFA No había todas esas cosas que hay ahora Pero igual A comparación de De otros años Era una selección que jugó muchísimo Y yo siempre digo Yo Bueno, el Chifre Barrios En aquel momento Y Rodolfo Rodríguez Eran los jugadores Y Fernando Morena Eran los jugadores que más partidos Este Tenían con la selección Y que iban acumulando más partidos Y nosotros Lo que empezamos es el proceso Y yo creo que tengo Jugando contra selección y equipo Unos 63, 64 partidos Creo que solo contra selecciones Son 46, 48 Nunca llevo bien los cálculos Y nosotros Habremos perdido unos 5 o 6 partidos En esos cuatro años 5 o 6 partidos Jugando la Copa América Jugando la eliminatoria Jugando Copas Que se organizaban De campeonatos Contra selecciones Y fue un proceso Que también se daba Con el Con el proceso De cambio Político De Que se acababa La dictadura Y esa selección Contagió muchísimo Durante esos cuatro años De jugar Por ejemplo Con Finlandia En el Estadio Centenario Un partido Y a estadio lleno O con Alemania Oriental Y a estadio lleno Y bueno Esa Copa América Devolvió la confianza Al país Y bueno Borrás logró Todas esas cosas Armando un grupo Dirigiendo a su manera Muy este Muy polémico Él En sus enfrentamientos Con parte de la prensa Directa Y bueno Pero ahí vivimos Los cuatro años Y fue un proceso Que si le preguntás A cualquiera De los jugadores Lo vivimos Con mucho cariño Con una Con un arraigo Muy grande A lo que era La selección uruguaya Exactamente Eduardo Hablas ahí justamente De una Copa América Yo recuerdo Aquel partido con Brasil Cuando el Pato Aguilera Chiquito 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 Se levanta Entre los zagueros Que eran enormes Incluso el Pato Es más Hasta un cabezazo Como medio de anticipo Le terminan cabezando La cabeza Cuando convierte el gol ¿Qué significó Esa Copa América Y lograr ese título Después de De todo lo duro Que venía la selección Yo no lo voy a decir Públicamente Pero había jugadores Que terminaba la actividad Y se venía la actividad De la selección Cuando jugábamos Algunos partidos Medio pelo Ese es la verdad el tema Que veían Que le sonaba el teléfono Y que sabían Que era desde la asociación Y no querían atender el teléfono Porque veníamos de un proceso Previo a lo de Borrá Donde ponerse la camiseta De la selección Era quemarse futbolísticamente Todo lo contrario De lo que pasa ahora Este Contanos un poco Esa Copa América Que termina devolviendo A ver Lo que Borrá generó la gente La selección generó la gente Y obviamente Un título tan importante Nada más y nada menos En aquel partido Que muchos recordamos De Brasil Claro Bueno Primero vino la Copa Nerud Todo el proceso ese Del 82 Para formar La Copa América Del 83 Una Copa América Muy difícil O sea Porque se jugaba De local y visitante Exacto No era en un solo lugar No eran zonas neutrales Ni nada por el estilo Pasábamos mil cosas De las localías De los viajes De Era más estilo Copa Libertadores Digamos Sí, igual Eran guerras Eran guerras No eran No eran partidos normales Que vos jugás En una sede fija Y por ahí jugás Contra Ecuador Con Con dos mil personas O mil personas No, no Acá eran Estadios llenos Guerra De todo tipo Y con un nivel Para mí De la década del 80 Del fútbol Del fútbol mundial Y del fútbol sudamericano De máxima figura ¿No? De partidos Partidos complicadísimos Bueno Pasamos todo La fase De grupo De esa De esa Copa América Y después Era el mata-mata Con Perú Con todos esos partidos Que fueron tremendos Y este Para llegar a la final Con Brasil Y Y bueno En Brasil De que en el 82 Había brillado Que El campeón Sin Sin copa Había sido Brasil Y con Con Sócrates Junior Leandro Marcio Moser Dinamita Careca Robinho Jorginho Digo Jorginho Tenía jugadores Alemão Tenía jugadores Impresionantes Y bueno Se dieron la dos finales De Uruguay Pero yo antes En la Copa América No me olviden En la primera fase Cuando viene el partido Con Venezuela Después de ganarle A Chile Acá Fue un estadio Que yo nunca lo vi Tan lleno En la final Y ese partido Con Venezuela Y fue el día Que quiebran A Fernando A Morena La fractura De Fernando Morena Exactamente Que fue Que fue tremendo El saguero Torres De Venezuela El saguero Torres Y el tablero Que decía Fernando Morena Fracturado Este No fue tremendo Yo hasta el día De hoy Tengo El grito De Fernando En la cabeza Una pelota Que nosotros Estamos apoyándolo De atrás Se la pedimos Y Fernando Ve el cambio De frente Y Fernando No lo vio Venir Y bueno Ahí pasó Ese golpe Que fue Fuertísimo Después Un partido En Caracas Que fue tremendo También Un partido Con Perú Con Ecuador Con Chile Con Chile Casi terminamos Todos presos Porque fueran Eran guerras No eran guerras Este Y bueno Y se llega a la final Esa con Brasil Con todas esas figuras De Brasil Y nosotros Y este Acá le ganamos Primero 2-0 A Brasil En un partidazo De Uruguay De estadio Como te decía Lleno 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 Y vamos a la revancha En Bahía Que Fueron 110.000 personas Y a las 9 de la mañana Había 40.000 personas En el estadio Y el partido Era a las 9 de la noche Y bueno Ahí se logró Ese resultado Con el que El golazo Del Pato Que era impresionante El Pato Aguilera Siempre digo Que de los mejores Que yo he visto Futbolistas De Uruguay De todas las épocas ¿No? Porque era un Definía con todas las partes Con un físico Que no era privilegiado Para ella O sea Para la competencia Pero era tan jugador Que lo hacía Y bueno Eso fue un logro Yo me acuerdo Para llegar al aeropuerto Cuando volvimos Para salir del aeropuerto La caravana Las cosas Lo que había en Uruguay En ese momento Era una posición bárbara Y bueno La selección Siguió su proceso Borràs manejó Una base De grupo Impresionante Que se había formado Al principio Esa base De grupo Le permitió Que se empezaran A venir Más jugadores Por los resultados Que se iban logrando Por las cosas Que se iban logrando Y vino la clasificación Al mundial Que fue muy difícil Muy difícil Como todas las eliminatorias Y aparte En aquella Que te jugabas En un mes Te jugabas todo Claro En un mes Te jugabas todo Y este Bueno Logra Después de dos mundiales Ir al mundial Después en el mundial Pasaron las cosas Que pasó Pero Este Él estaba Él era Un técnico Que en aquel momento Ya que no existía Que no existía De ver videos De ver videos Y de ver videos También Aparte Lo trabajo en cancha De ver videos Él era radio aficionado Él era radio aficionado Exacto Radio aficionado Exacto Y que no eran Cosas normales O sea En aquella época Exactamente Porque acá la gente Decide radio aficionado Pero allá no había La larga distancia Tenías que pedirla Por operadora Una llamada telefónica Y te conectaban Como a la hora Hora y media O a las dos horas Estabas en una lista Para Para la llamada Y él tenía un radio aficionado Y Y ahí se conectaba Con gente en el mundo Y me acuerdo que El partido A Alemania Lo conocíamos todos Todos Porque Alemania había sido Subcampeón del 82 En aquella final Con Italia En España En el 82 Con Escocia Pudimos jugar Dos amistosos Unos en Glasgow Y otro en Y otro Montevideo Nos conocíamos Teníamos la idea Y se habíamos enfrentado Con Alemania Que te repito Eso Y después con Argentina Por ejemplo Nos conocíamos De habernos enfrentado Varias veces Acá O amistosos O por esas copas Del río La Plata Que había En ese momento Y aparte Por la información Y de Alemania Teníamos la información Por Carlitos Prieto Carlitos Prieto Traía el fútbol alemán También Dos semanas después Tres semanas después Eduardo El famoso Ustedes lo vieron En el relato Ustedes lo vieron Claro Y Carlitos Prieto Y ahí se habíamos Hasta los sobrenombres De ellos Pero Dinamarca Borrás Por radio aficionado Consiguió un video Que le mandaron Del embajador En Hungría Consiguió un video De Dinamarca Un año antes O sea Y él era muy ávido De todas esas cosas Y era un técnico Aparte De una gran persona Para todos Todos lo pueden decir Todos los muchachos Este Él era muy de compartir La información Y de Intercambiar opinión Con el jugador Eduardo Permitime un par de cosas A ver Primero preguntar Hay algo Yo recuerdo Yo era relativamente chico No tan chico Pero mi viejo En aquel momento Era periodista Laburaba en Hora 25 Y había una controversia enorme De los periodistas La grita que tenemos hoy A nivel político En la AUF Los que están a favor De Tenfield Los que están en contra de Tenfield A favor de Alonso En contra de Alonso Salud de la distancia ¿Tenés ahora 25 en contra? Era mortal Era mortal En aquel momento Era mortal Exactamente Entonces Vos tenías ahora 25 Que no profesaba un poco Periodísticamente Pero acá La discrepancia era En el campo de juego No era Fuera del campo A nivel político No se manejan Los millones que se manejan ahora Bueno De hecho esto El profe Borrás Tenía algo Nunca le negó una nota a nadie Aquellos que profesaban Y estaban de acuerdo con él Y aquellos que también Estaban en desacuerdo con él Borrás en eso Fue un tipo sensacional Y siempre brindó la nota Con un criterio Y parámetros De mucho respeto Pero se generó mucha Controversión ¿Por qué pensas Que hubo tanta controversia? Porque en definitiva Era Che Juega Darío Juega Darío Juega Fulanito No juega Fulanito Venancio Ramos Lo pone De entrada Lo pone En algún momento Cuando Venancio Explotaba futbolísticamente ¿Por qué se generó Tanto, tanto, tanto? Quizás también Porque venía en ebullición Toda la que la gente Deseaba ver a la selección Después de años críticos Pero contame Porque la sensación Que me queda a mí Siendo un chico Y algo de adolescencia Es que el lío Mediático y periodístico Era mucho mayor De lo que pasaba Después en la cancha El lío El lío empieza Porque, bueno La selección Ya venía de años A no ser el Mundialito Que fue una isla Una isla Muy importante Dentro del fútbol uruguayo Pero Pero después Este Se fuma Con el tema De la eliminatoria Y Se veía que había Un equipo Cuando el equipo Empieza a ganar A ganar A ganar Este Bueno, la prensa Como todos lados Quien tiene su equipo ¿No? Sus Sus jugadores De su equipo Y él mantenía Sus posiciones O sea Él era Él era Un adelantado En el estudio De muchas cosas Él quería velocidad Por ejemplo Él quería velocidad Y no eran Y no eran épocas De decir Este Juegan velocidad Después Acá había una costumbre De Como hay ¿No? Pero hoy decimos Hoy la prioridad Siempre la tiene El repatriado El que está en el exterior En aquel momento Era el jugador De Peñarol Y Nacional Claro Y este Y él No le importaba Si fuera de Peñarol De Nacional De Defensor De Wander De Liverpool Él lo que veía Lo que necesitaba Y lo ponía Entonces él generaba Ese cambio de opinión Había muchísimos Más periodistas Que ahora te digo En relación A lo que A lo que se comentaba Y a lo que se hablaba Vos calculabas Que Para el Mundial De De México Un periódico Mandaba Cinco periodistas Claro Claro Pero era así Tremendo Las radios Pillo Mandaban tres Dos Tres Claro Entonces había que vender Y había que Yo me acuerdo De De una De un entrenamiento En la selección En la cancha De Toluca En las instalaciones De Toluca Estábamos entrenando Borrá se ponía Arriba de una tribuna De cuatro escalones Y como a 50 metros Atrás de Borrá Cayó un cable De alta tensión 50 metros Atrás de Borrá Y al otro día Los titulares De los diarios Era casi Muere electrocutado El técnico Uruguay Era 50 60 metros Y los demás Periodistas Que no habían puesto Esa noticia Nos venían a preguntar Pero nosotros Estábamos Digan qué pasó Y ese diario Había vendido Todos los diarios De la noche Se habían vendido Entonces Era muy polémico Todo Hora 25 Era el programa Clave Del fútbol ¿No? Quien no Gente No digo los jugadores Pero quien no escuchaba Hora 25 No estaba al tanto De todo Entonces Él tiene un enfrentamiento Con Hora 25 Y de ahí Se empieza a generar Todo un problema Enorme para él Enorme para él Que con resultados Él iba Él iba paliando ¿No? Que los resultados Cada vez que juega Uruguay Y con actuaciones muy buenas Y bueno Cuando llegó ese partido Dinamarca Que Que nosotros Teníamos la información De Alemania Teníamos la información De Escocia Como te decía Teníamos Pero de Dinamarca Y a los dos días Tres días Del partido Con Con Alemania Un partido que preparamos Tres meses antes Y este Y la expulsión de Bocio En los ocho minutos Eh Tuvimos ese partido Que Que nos salió muy mal Y este Y ahí la presa Lo terminó De De asesinar Él capaz que Él capaz que Él manejaba Esa sinceridad O esa manera Que Que capaz que No era conveniente Para manejar En los momentos Esos No había ni secretarios De relaciones públicas No había Sí, sí Sí, sí Nada Bueno Y este Pero bueno Esa fue La gran polémica Pero Yo creo que Los méritos de Borrazo Haberle puesto Aparte El pecho a las balas Después de Dos mundiales sin ir Después de Jugársela Con jugadores jóvenes De Con darle una base De experiencia Como en el caso De Rodolfo De Agresta De Fernando El Chifle Barrio Tenía 21 años Y tenía Mundialito Tenía Eliminatoria Anteriores Y bueno Y después Las convicciones Que él tenía Y la manera De dirigir Para ese momento Borrase era un tipo Que Llegaba con los videos Nos sentábamos Antes de entrenamiento Todos los jugadores Y decía Usted Observen esto 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 Lo otro Yo creo que Esto tiene que ser Así 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 ¿A ustedes qué les parece? Y levantaba la mano El flaco Rodolfo Por ejemplo Y decía Está bien profe Sí Pero vio que ese jugador Se le mueve ahí A ver Dejame ver Y Sí Tenés razón Levantaba la mano Yo Profe Tal cosa Ese El nueve Se está moviendo No No me parece Y a otro Sí Sí me parece Entonces entramos O sea Te daba Te daba participación Para que vos opinaras De hasta Cómo elaborar la estrategia En la charla En la charla general Eduardo Te pregunto Perdona Es verdad Esto viste que Que con los años Pasan un montón de cosas Que realmente no pasaron Y se piensa que pasaron Y otras que realmente pasaron Es verdad que en alguno de los partidos En el proceso Fue previo a uno de los partidos Que no recuerdo cuál Y le di un papelito a cada jugador Y le dijo Y le dijo Pone Para vos cuál tendría que ser La oncena titular Y se lo dio a cada uno De los jugadores Eso no fue previo a un partido Eso fue en periodo Que estábamos preparando partidos Pero Fue en un viaje Eso después Me lo hizo un técnico europeo A mí también Ese sistema Era un método Que Él buscaba Que yo no estoy de acuerdo Pero Él buscaba A ver Cuál era el convencimiento Del jugador En el equipo Y sí Un día Antes de un entrenamiento Estábamos ahí Como hacía las charlas él Con videos y todo Nos dio un papel Sin nombre y apellido No teníamos que tener Nombre y apellido Y cada uno Poner su once ideal Pero eso se hacía A nivel psicológico Y a nivel de Eran Este Test Vendrían a ser Que después Un técnico europeo Dirigiéndome en México Lo hizo también Este Pero era una metodología Que no Ahora El equipo siguió siendo el mismo El equipo que siguió jugando Era el mismo O sea Que no hubo cambios Pero si eso Te imaginas Yo no lo hago Eso No es un tema Vos te das cuenta En la semana De cosas Pero En ese momento Fue una controversia brutal Porque Llegó Y se generó Una polémica Pero Yo quiero resaltar Cosas borradas De las convicciones De él De la persona De bien Del tipo Que fue muy valiente Muy valiente Muy valiente Quizá no es Estratégico En sus relaciones Públicas O en sus relaciones Con la prensa Pero Yo no sé Si Si en relación De los cuatro años Que estuvo O en el periodo Porque él había trabajado Con Ondino Y era mucho Que fue Uno de los maestros Del fútbol uruguayo Yo creo que Ondino El profesor de León O el Pulpa Echamendi O Roque Mápolis Fueron Cuatro Cuatro Marcadores De la historia Del fútbol uruguayo Sin dejar afuera A Juancito López Pero Él generó Todas esas cosas Él generó Que la gente Fuera al estadio Él generó Partidos Él generó Pero muchísimas cosas Que para la época No eran normales Y más por el proceso Anterior que venía Uruguay Exactamente Mirá Eduardo Yo estaba repasando ahora El plantel previo Al inicio De la Copa del Mundo México 86 Yo estoy convencido Porque este plantel Yo era Chico Ya medio adolescente Lo recuerdo perfectamente El despliegue De cada uno De los jugadores Para mí Este fue El equipo más completo Por lo menos En nombres Y en potencialidades deportivas Que hemos tenido Más allá del 2010 Y más allá De este que tenemos hoy Pensando de repente En lo que hicimos en Rusia O lo que tenemos en Qatar Y yo Sí, decime Acá hubo un error muy grande Un error muy grande A ver No era fácil Encontrar rivales Uruguay comete Y nos cometemos Nosotros Los jugadores también Uruguay Decide hacer Un amistoso 15 días Antes de empezar En el Mundial Con México En Los Ángeles Ese fue El error Más grave Ese fue Un partido Que se arma Tremendo lío Claro Fue en el coliseo En Los Ángeles Y terminamos En una batalla A campar con México Exacto El que conoce México El que conoce México Sabe lo que Y el Mundial En México Y lo que era FIFA En ese momento Lo que era FIFA En ese momento Nosotros al agarrarnos A trompadas Todo el lío Que tuvimos En ese partido Con Con México Generó una repercusión Mundial E interna En México Que yo recuerdo Que el Toto Da Silveira Se apareció En un programa Sin ser invitado Un programa En México Muy polémico En México Se apareció En Los Estudios Y no estaba invitado Y se metió En cámara Y empezó A decirle De todo A los periodistas Porque Lo que nos mataban A nosotros Porque éramos La garra charrúa No era garra Era asesinos Claro Claro Entonces generó Que a los 8 minutos Dinamarca Después de que le pegaran 40 patadas En su Francesco Le echaran a Bocio Eh Eduardo Pará Dame un segundito ¿Te acordás El video Héroes Que surgió Como un video Que hablaba De toda la historia Ahí está Ahí muestran Imágenes Del partido Uruguay Dinamarca Pero enfocan De la cintura Hacia abajo Las patadas Que le pegaron A Francesco Sobre todo En el primer tiempo Eran para llevarlos Presos Los daneses Pero los primeros 15 minutos Lo mataron A Enzo Lo mataron Y Bocio Hace un primer foul En medio De la cancha Una pelota Abajo Roja Roja Y después jugamos Con Con Escocia Y a los 29 segundos Nos echan a Batista Y aparte Vos leías O veías Los programas Que estábamos Concentrados Nosotros éramos Los cavernícolas Claro Que íbamos A matar jugadores Entonces Entonces se generó Todo Y políticamente Y política No era conveniente Que Uruguay estuviera Entonces Eso fue un problema Enorme Y siempre digo No jugues con el locatario Se lo digo a todo el mundo No jugues con el locatario Ni un año antes No jugues Nunca jugues con el locatario Y bueno Eso fue para mi El gran problema Que tuvimos El gran error Que tuvimos Y ojo Pudimos haber evitado El problema Con México En la cancha Si Pero es muy fácil Decirlo después Cuando había unos problemas Grandes dentro de la cancha Que a mi me tocó Después ir a jugar a México Y a uno de los que yo le pegué Si A uno Que le pegué yo Cuando llegó a México Era el capitán de mi equipo Claro Claro Y un gran amigo Hoy un gran amigo Eterna vuelta a México Se entiende perfectamente Yo recuerdo Eduardo Recuerdo Aquel partido con Escocia A los 29 segundos Charly Batista Lateral por la derecha Se viene hacia el medio Cruz Exactamente Para cortar No le pega O sea Le tira la pierna Y después hay una imagen Que demuestra que no le pegó Y vino la bestia El árbitro roja directa Y yo creo que sí Absolutamente Los terminó condicionando Esa situación previa Que vivieron En lo que fue La copa del mundo Pasa que son esas situaciones La gente tiene que entender Y que tiene que contextualizar Que estábamos en el año 86 No estábamos en el 2022 Pero déjame decirte otra cosa Nosotros estábamos concentrados En Toluca Y en el mismo hotel nuestro Estaba Bélgica y Bulgaria Pero no No que eran Alas distintas de hotel En el mismo hotel En el mismo hotel Recuerdo que con Bocio Al Al primer día Estábamos en recepción Pidiendo una llamada Para Uruguay Imaginate Y a mí me pegan Una palmada En la espalda Pero fuerte Y me doy vuelta Así ¿Quién me pegó? Si a Marifaf Claro El arquero El arquero Tremendo belga Tremendo arquero Uruguay Y venían a la habitación Y los búlgaros Y de repente Estábamos en la habitación Y llegaron los belgas Estaban los belgas Y de repente Miramos por la ventana Y estaban las esposas Los belgas Haciendo toples O sea Y hoy tenés Tu concentración Tu lugar Cosa O sea Que no hubiera internet Y que no hubiera celular Ya te cambia todo Te cambia todo Absolutamente todo Para perjudicarnos En la organización O en los hoteles Cuando íbamos a jugar Por ejemplo Copa América O cosas No tenías comunicación internacional El hotel Te hacían por gusto Que no te pudieras comunicar Con Uruguay Claro Entonces vos estabas todo el día Y la llamada que pedís Y vos no sabías de tu familia No sabías O sea Todas las cosas que había En ese momento Claro Exactamente Mirá En aquel plantel Bueno Rodolfo Rodríguez Fernando Alves Rodolfo que tiene aquella lesión Además ¿Te acordás? El día antes de irnos Por jugar con otro error Otro error Exacto Hicieron el partido de despedida Con Peñaroli Nacional Exacto Se termina lesionando Bueno Rodolfo Rodríguez Fernando Alves El tercer arquero Celso Tero Integrante del cuerpo técnico De Tabar Después de muchos años Fijate los zagueros El Tano Gutiérrez Estabas vos obviamente Víctor Hugo Charly Batista César Vega Que es el gran zaguero De Danubio Muchos años También de Nacional Alfonso Darío Pereira Eliseo Rivero Después de los volantes Miguel Bocio El Chifle Barrio Francescoli Sergio Santín Este Compañero muchos años De Gareca En la conducción técnica El propio Marito Charalegui José Salazar Ruben Paz Y los Y los digamos Este Ofensivos Antonio Alzamendi Alzamendi que es el que hace El primer gol con Alemania A los 5 minutos Sale jugando Alemania Del fondo Pierde la pelota La roba Alzamendi Patea Pega el travesaño Y entra El polilla Lo que jugaba el polilla Sí Lo aguardó En aquel momento Para mí es mejor El jugador uruguayo Exactamente Venancio Ramos Que acá había una controversia Porque como que Venancio La gente lo pedía de titular Y el profe Lo tenía en el banco de suplentes Y bueno A serie de cosas más El Pato Aguilera Y Wilmar Cabrera Yo te reitero Para mí fue El plantelazo que tuvimos De aquella época Incluso hasta el día de hoy Este plantel Tomando en cuenta El contexto En aquel momento Era más plantel Del que tenemos hoy En la selección Estoy convencido No, no, no Estoy de acuerdo Era un nivel tremendo Pero era un nivel tremendo Del fútbol mundial Vos estamos hablando De un mundial Donde decime Cada selección Y te digo Las figuras Que eran figuras Rotulantes A nivel internacional Tenía Sico Sócrates Falcao Después Papén Platini Tiganá Después en Argentina Maradona Valdano Nos nombramos Alemania En Alemania Que fue un partido Espectacular De Uruguay Espectacular Eduardo Déjame decirte esto Yo estaba en la casa De mi amigo Gallego Regueiro En la calle Nicaragua En la casa De los padres Mirando el partido Obviamente Lo veíamos blanco y negro En aquel momento Todavía No había mucha telecolor No todos tenían No todos tenían No todos tenían Ya la tele ya estaba No todos tenían Y recuerdo que bueno Uruguay va ganando ese partido Y en un momento Hay una jugada Que la pelota viene para Francescoli Era el segundo gol de Uruguay En el momento que remata Se corta la señal Con el Tano gritamos gol Exactamente Cinco minutos Seis minutos Sin saber si había sido gol o no Cuando retomamos El gol no se había concretado Lamentablemente Y después nos termina Empatando Alemania Faltaban cuántos Tres, cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Exactamente Y Alemania Alemania Mateus Magath Rummenigge Alof Feller Briegel Schumacher Augenthaler Ebert No, no, no Los miraba Pero eso le digo Fue un mundial De las máximas figuras Que vos tuvieras en un mundial A Maradona A Sico A Platini Los mejores Enzo Enzo que estaba catalogado Los mejores 10 del mundo Pero cada selección Tenía a sus nenes Y sus cosas Y nosotros jugábamos De igual a igual Pero Si vos ves después Sí El Scher Larsen El único que conocíamos Era el Adru Porque jugaba en Barcelona Y sabíamos que jugaba uno O jugaba en Barcelona Claro Pero eran Eran figuras Rotulantes Y además eran aviones Si Uruguay juega Y Borraz Y Uruguay juega Ese mundial Contra el campeón Y el vicecampeón del mundo Claro 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 Sí, sí Entiendo perfectamente Mirá, me ponen acá Hay un montón de mensajes Eduardo Sobre todo en la gente Más o menos de nuestra generación Me pone acá Hernán del Prado Dice Pillo Joel Quiniu El famoso árbitro De aquel partido con Escocia Que Chachal y Batista ¿Sabés quién era el DT de Escocia En aquel momento? Ale Ferguson Ale Ferguson Mirá vos Claro Quiniu 72 años Me pone vivito y colleando Todavía No, pero el tipo El tipo Vos sabés que Cuando lo fuimos Cuando vimos la roja A los jugadores No lo podíamos creer Y cuando lo encarábamos El tipo no nos miraba A los ojos Miraba A un punto fijo Pero era inquebrantable Un tipo que Era para matarlo 29 segundos Mundial Y que después Veníamos de Bocio A los 8 o 10 minutos Después que a Enzo Lo habían matado a patada Bueno Son justificaciones Pero Borrás enfrentó Todas esas cosas Claro, claro Eduardo Ya que estamos hablando Estamos hablando de esto Para así Porque me interesa también Yo recuerdo el partido Con Dinamarca Fue duro el partido Con Dinamarca Sobre todo en el segundo tiempo Durísimo Por eso Pero por ir a Uruguay No, no, está claro Pero déjame preguntarte esto ¿Por qué? Porque bien o mal El partido termina El primer tiempo Veníamos un 2 a 0 2-1 con gol de Franchécoli De penal A Franchécoli Lo habían matado a patada Lo habían matado a patada Y hoy decía Uno, primer tiempo 2 a 1 Y ahí la sensación Que queda Como que el equipo Fue a buscar el partido Y generó espacios en el fondo Y terminamos Después recibiendo Los goles que recibimos Mirá Mirá Así como te dije antes Que nosotros habíamos perdido 5 partidos 6 partidos En todo el proceso De 60 y pico 70 partidos Nosotros no estábamos Costumbrados a perder Y Dinamarca En la Vos decías a la gente Jugamos con Dinamarca Es como decirte que hoy jugás Contra Isla Fiji Claro ¿Entendés lo que te digo? En el concierto mundial Para la gente Para el prensa Para todo Eran Alemania Italia Inglaterra Uruguay Argentina No 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 tenía No estaba en el radar Que empezó en el 78 Lo de Argentina Empezó con Menotti Porque antes de Menotti Vos jugabas contra Argentina La Argentina no tenía historia En los mundiales Sí, sí Entonces Además de verlo Perdóname Venías del 82 Donde Argentina Queda eliminada Y quedaba eliminada bien Con Brasil Claro Entonces Vos decís Ojo Pero fue al mundial Argentina No, no Está claro Está claro Queda eliminado A Batista A la mitad de la cancha Sí, a la mitad de la cancha Ahí está Y este Entonces la gente Dinamarca Y para nosotros Dinamarca Era Dinamarca Como jugamos con Finlandia Como jugamos con Islandia Que le ganamos a todos Claro Pero Dinamarca Era un equipo Impresionante Impresionante Y nosotros Termina el primer tiempo Con ese gol de Enzo El minuto 43 Del primer tiempo Y vamos Vamos que podemos Vamos que a estos Quienes son estos Y vamos que vamos Y vamos Y los jugadores Por tener Lo que se tiene que tener La valentía Pero quizás Si nosotros hubiésemos Usado experiencia Como hoy Lo hace Muchachos Vamos a aguantar 35 minutos Mantenemos el resultado Éramos 10 Nos metemos atrás Sacamos un par de contras Y faltando días Riegamos Pero Termina el primer tiempo 2-1 Vamos Y todos pensamos Lo mismo Quienes son estos Y eso hacían Superiordad numérica En todos lados Y empieza el segundo tiempo Y a los dos minutos Hay un córner A favor de Uruguay Que vamos todos Yo choco al arquero Le agarra a Diego Pepe Pega el travesaño O sea, era el 2-2 Y vos decís Ah, vamos Porque es muy fácil Hoy hablar con la etapa Con el diario Lourdes Aparte, Eduardo Permitime Hay amigos que te dicen No, pero mirá Dinamarca Los hermanos Los hermanos Laudrum Larsen Olsen No los conocía nadie No los conocía En ese momento Hasta ese momento No estaban en el primer nivel Que estuvieron después Ojo, Dinamarca Después se come Cinco con España Cinco con España Cinco goles con España Exactamente Cinco goles con España Y después España Queda eliminado Se come tres goles Con el otro equipo Exactamente Con Bélgica Creo, no me acuerdo Con quién era Que se come tres goles España Bueno, pero Te quiero decir Era muy distinto El contexto La gente hoy Para analizarlo Y La prensa O sea Fue importantísima Porque nos dio Una popularidad Y una sensación Fue la que transmitió La gente Y las polémicas Del profe Vendía muchísimo Era 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 un tipo Que vendía muchísimo Vendía muchísimo Y periodísticamente Eso servía No, hay un tipo Aparte Con una cultura Con una cultura superior ¿No? Superior, ¿no? Eduardo El propio Borrás Es el que de alguna manera Inaugura el mundo árabe Digamos, ¿no? Sí, sí, sí Cuando se fue a Oman Claro Se fue a Oman Y él se fue Para allá Y Y me acuerdo Que el profe Que un poco menos No podía caminar en la calle Porque lo podían secuestrar Porque todo el mundo decía No, le dieron un pozo de petróleo ¿Viste? Claro Y él empezó Y él empezó Con eso Que Que le fue muy bien Allá Salió campeón de todo ¿No? Y los jeques Este Le hacían regalos Y Poco menos Que eran príncipe allá Pero bueno Una tristeza muy grande Pero disfrutó la vida Eduardo 93 años Pudo disfrutar la vida De la mejor manera Con una gran familia Una gran familia Recuerdo Este A sus hijos A su mujer Este Como venían A hablarnos con nosotros Los hijos Tom Me acuerdo Y este Y bueno Yo el mayor de los recuerdos El mayor cariño Y más de un tipo Que quiso imponer lo suyo Que no tuvo Un buen relacionamiento Político Con la prensa Pero este Pero un tipo valiente Que le puso el pecho A las balas En un momento muy difícil Exactamente Bueno Ayer hablamos con Gustavo Mendes Nuestro compañero Y hacía referencia Juntamente a Borrás El conocimiento que tenía Sobre todo a través de Tom Su hijo Que fue preparador físico Ha sido preparador físico Muchos años los árbitros Este Lo comentaba justamente Gustavo Y nos contaba Gustavo Cosa que yo no sabía El nieto Del profe O sea el hijo de Tom También vinculado de esta manera Al tema arbitral O sea que Ha tenido Hijos y nietos Vinculados también De otra manera Pero al fútbol Cosa que me parece interesante Para que la gente Lo pueda Sostenar Exactamente